Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saluda Rubén Honores de HCC Technologies, una vez más para presentar una tarjeta de la línea profesional SDK de Avermedia que HCC Technologies está trayendo a Latinoamérica. Se trata de la C129, la Dark Crystal HD Capture SDK Duo, que es una tarjeta PCI Express que va a permitirte capturar y hacer streaming de video Full HD de hasta 1080p. Esta tarjeta cuenta con dos puertos HDMI y dos puertos múltiples por los que podrás conectar entradas por componentes, compuestas o por supervídeo, que te van a permitir capturar y hacer streaming de hasta 4 fuentes de video simultáneamente. Como ustedes ya saben, las tarjetas de la línea profesional SDK de Avermedia son tarjetas diseñadas para un uso intensivo como en el caso de servidores. Cualquiera de estas tarjetas, incluyendo la C129, pueden ser usadas en una computadora, hasta 8 de ellas simultáneamente sin conflicto de drivers. Además, todas estas tarjetas son compatibles 100% con Direct Show de Microsoft, lo que va a hacer que también sean 100% compatibles con una infinidad de programas de edición, captura y streaming de software, como por ejemplo el Adobe Flash Media Life Encoder, el Adobe Premiere, el Sony Vegas, el Wirecast, el Beat Blaster, etc. Todas las tarjetas de la línea profesional de Avermedia tienen incorporado un SDK. El SDK es una librería de funciones que diversos programas como Visual Basic, Visual C, Delphi y otros más van a poder acceder para poder manipular directamente funciones de video de cualquiera de estas tarjetas, como por ejemplo la mejora de imagen, el ajuste de la resolución, poder ponerlo en pantalla completa, agregar subtítulos, agregar Picture in Picture y muchas funciones más. Además, no olviden que cualquiera de estas tarjetas, como ustedes ya saben, cuenta con el soporte permanente y especializado de HCC Technology. Tal como les comenté al principio de este video, esta tarjeta cuenta con 3 conectores, dos de ellos son puertos HDMI y otro es un puerto con dos entradas múltiples para poder conectar entradas compuestas, componentes o de supervídeo. ¿Cuál es el beneficio de tener todas estas entradas y poder capturar y hacer streaming de todas ellas simultáneamente en programas como Wirecast, por ejemplo? Pues bien, esto significa que vas a poder tener un switch virtual de video en tu computadora, donde por ejemplo podrás conectar más de una, de repente dos o tres cámaras de video, de repente dos HD y un SD, o hasta dos HD y dos SD simultáneamente en la tarjeta y poder alternar entre las distintas fuentes de video, tal como si fuera un switch de video convencional para un programa de televisión. Además de videocámaras, podrás también conectar otras fuentes de video, como decodificadores, DVDs, otras computadoras, etc. Bueno amigos de YouTube, espero les haya gustado el video y este producto les haya parecido interesante. Ya saben que para cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir aquí abajo en el video o en el correo que figura en la descripción. Para información en detalle de este y otros productos que trae HCC Technologies, los invito a visitar nuestro website, el HCC Store, en www.technologieshcc.com o a seguirnos en Facebook. Y no olviden de suscribirse al canal para no perderse de las últimas novedades que estaremos trayendo para ustedes. Chao! 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 Chao!